¿Qué pasó con Ricky? Me mandan el link y lo reacciono, que muchos de ustedes me están pidiendo que reaccionara a lo de Ricky y no sé qué pasó con Ricky. ¿Qué pasó con Ricky? ¿Vamos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está lo de Ricky? ¿Dónde lo veo? ¿En el canal de Ricky? O sea, ¿ustedes me dijeron lo de Ricky porque quieren que yo reaccione a la novia nueva de Ricky? No lo entiendo. ¿De qué van? En el canal de Antonio. A ver, Ricky Edith parece que no aprende. Ok, esto me parece interesante. ¿Por qué dice Antonio que Ricky Edith no aprende? A ver, vamos a ver qué es lo que dice Antonio con respecto a Ricky. Antonio, que por cierto, felicidad, hermano, ha perdido una cantidad de peso enorme. Creo que ya va cerca de 20 kilogramos, si no me equivoco. Así que brutal, brutal, mi bro. Brutal, de verdad. Y ya está mejor del brazo, así que está. Me mandaste vídeo. Ok, que esta es la nueva novia de Ricky Edith. A ver, sinceramente, no sé si... Mira, voy a decir la verdad. A ver, yo lo veo así. Yo no sé si Ricky tiene... Si esta chica es una nueva pareja. Yo no hago contenido de salsa rosa, sinceramente, ¿vale? Claro, pero eso les digo, que para mí no tiene mucho sentido esto. No, no... Pero tal. Bueno, es público y lo puedo subir, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Qué quiero decir? Que, sinceramente, no aprende, tío. No aprende. No aprende, tío. De corazón. No aprende. ¿Y por qué digo no aprende? Mira, yo no sé ni si es su chica, si es su amiga, si es su hermana, ¿vale? Yo creo que si la sacas en redes, seguramente, sea más tu chica que tu hermana. ¿Y por qué digo que no aprende? Porque le van a caer críticas de todos los palos, de todos los colores, de todos los modelos. Una vez que ella suba el vídeo, él suba el vídeo o foto con una chica, siendo tan reciente todo lo que ha pasado, si es uno que me confirma, ¿vale? Pues, sinceramente, no aprendes, tío. No aprendes. ¿Y por qué digo no aprendes? Y te lo voy a repetir, no soy yo quien te tiene que decir nada, ni mucho menos. Pero de corazón. Esto es de corazón, porque me cae muy bien el vídeo. La verdad. Aparte, tenemos conocidos en común, ¿vale? Unos pocos. Y es que, casualmente, gente de su entorno, conocidos, amigos de él, conocidos míos, por supuesto, no enseñan a sus parejas, tío. No las enseñan. No quieren enseñarlas. ¿Pero por qué no quieren enseñarlas? Pues es muy sencillo. Muy sencillo. Eso para empezar. Segundo, el público eres tú, no ella, ¿vale? Y menos llevando tan poco tiempo. A ver que me confirmáis que es su novia. Y si no, automáticamente, al hacer vuestra relación pública en redes, la gente va a opinar, la gente va a hacer, la gente todo. Y otra vez, la pescadilla, que te vuelve la cola, ¿sabes? Es que, de verdad, yo no lo entiendo. Yo tengo novia, amigos, ¿vale? Lo de Twitch, lo sabéis, porque la habéis escuchado alguna vez en off. Y nosotros lleguemos, bueno, no llegamos a un acuerdo, lo hablemos. Ella no quiere ser anónima, yo lo respeto, ¿vale? Pero yo prefiero que sea así. Yo no quiero sacar a mi pareja ni exponerla aquí. Y si me tengo que dejar de ella, si me pone los cuernos, si lo que sea, quede en privado. Que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. Porque suficientemente duro es cuando se rompe una relación, para bien o para mal, de buena manera o de mala manera, como para que encima tenga que escuchar a miles de personas, que yo no soy riquiado y, por supuesto, la gente opina. A ver, voy a decir hasta aquí lo que creo con respecto a esto. Yo no creo que el problema sea mostrar o no a tu chica. Yo, por ejemplo, no soy de los que cree que un clavo saca a otro. Yo soy de los que cree que si una relación salió mal, pues tú tienes que, ojo, una relación que tú querías para largo plazo, que pensaste que era la mujer perfecta o el hombre perfecto o lo que sea, deberías de reflexionar sobre qué salió mal, por qué te equivocaste tanto, qué fue lo que pasó, etcétera, y darte tiempo. Eso es lo primero. Segundo, volver a meterte con una chica que es bastante atractiva, tatuada, etcétera, etcétera, simplemente porque un clavo saca a otro y quieres demostrarle a los demás que lo macho que tú eres, ¿no? Porque pudiste conseguir a otra chica linda. Ricky, todos sabemos que tienes cantidad de dinero. Eso es como que yo mañana me separé de Melina y pasado te aparezca con, mira a la novia que sí, pelotudo sí soy, de lo que se puede llamar famoso, pero... ¿y tengo dinero? ¿Cómo no voy a conseguir una novia al otro día? O sea, y sí, te sale, boludo, pero estás cometiendo el mismo error. Desde mi punto de vista es empatarte con una chica que no la conozco sentimentalmente, pero que en apariencia es muy parecida a la otra. Tatuajes de serpientes, mierdas, una chica que no le da vergüenza salir, digamos, mostrando todo o mostrando parte. ¿Qué quiere que te diga, bro? Una chica que no te diga, mira, no quiero salir así, mostrando todos mis tatuajes, no quiero salir mostrando todo mi cuerpo, mostrando todo. Y aquí, nuevamente, van a salir gente y me van a decir, Óscar, es verdad que la autoidentificación tuya como Boomer te queda a la perfección, porque qué atrasado y qué anticuado y qué... Todo lo que tú quieras, campeón. Mucho hacer, mucha suerte. Te deseo, mira, que te vayas re bien. Mucha suerte, bro. Muchísima suerte, mano. De verdad. Le deseo a Ricky y a todo el que me diga anticuado, cromañón, Boomer, lo que les dé la gana. Les deseo muchísima suerte. De verdad que sí. Trab sobre mí, ¿sabes? Es que no. A mí me haría mucho daño. De verdad. Está despechado, déjenlo aprender a las malas. Pero es que el problema, desde mi punto de vista, es ese, precisamente. Que en este tiempo todo es, ah, déjalo, es su vida, que haga lo que le dé la gana. Esto se lo tienen que decir sus padres, no otros youtubers. Esto debería estarse lo diciendo su padre. Creo, supongo, no lo sé. No sé si Ricky y Eddie entienden al padre vivo o no. Si no lo tiene, pues lo siento mucho. Pero esto te lo tiene que decir tu padre. Este tipo de cosas te las tiene que enseñar tu papá. No deberías de aprenderla tú a las malas. Pero está. Me haría mucho daño. Yo, por ejemplo, yo no quiero ni que mi familia ni que mi pareja se expongan. Yo soy el que se atiene a lo que sea, a lo bueno, a lo malo, a todo. Pero no, esto no, website, no. Aquí te confundes. No tienes por qué enseñar a tu pareja, tío. Y más cuando te ha pasado lo que te ha pasado. Que se la ha visto el plumero a la chavala, a la otra chavala. Esta no, yo no sé. De la persona interesada, manipuladora, bueno, de todo, ¿no? Yo no pondría en... Yo te voy a dar. Yo... No, es que no daría opción, tío. Y la chica que me quiera lo va a entender. Mira, me ha pasado esto, ya lo sabéis, tal. Yo prefiero que... A todo el mundo nos gustaría que te crees. Que a mí no me gustaría subir una foto cuando estoy feliz con mi pareja. En un sitio que estoy con ella. Claro que me encantaría. Claro que me encantaría, porque en ese momento me apetece eso. Pero no quiero. No queremos. En mi caso es no queremos. Porque mejor así, tío, yo no me escondo con ella por la calle. Yo por la calle vamos andando como cualquiera. Vamos a hacer lo que nos hace como todo el mundo, pero no las pongo en redes. Es que es así. Es que de verdad. Influences, jovencitos. Es que la estáis cagando, tío. Es que la cagáis todos. Yo creo que no tiene nada... O sea, o no tiene tanto que ver con que la muestres o la dejes de mostrar con lo que muestres de ella y dejes de mostrar de ella. Creo que son dos cosas completamente diferentes con el tipo de persona que tú estés y el tipo de relación que tú estés teniendo. Yo sigo pensando que Ricky es un tipo que quiere mostrar que es súper seguro, que él deja a sus novias hacer lo que les dé la gana y que les permite... Estilo Will Smith, ¿ok? Que él es un hombre exitoso y que muestra todo lo que hace su pareja y que no le importa que su pareja muestre todo y que todo está bien y que no pasa nada y que no funciona así. Es mentira. Ustedes se pueden autoengañar y decirme No, Green, sí, tú no tienes razón. Eres un retrasado y todo lo que tú quieras. Pero en la vida real, campeón, el que está súper contento con su pareja soy yo y el que sufre porque su pareja anda por ahí y todo el mundo se la mira y no sabe qué está haciendo y tiene que andar revisándole el teléfono. Eres tú, no yo. Yo no tengo drama, pero bueno. Y más siendo influencer y jovencitos que las vuestras parejas no os van a durar mucho porque es lo que suele pasar, porque sois muy jóvenes. Porque sois muy jóvenes. Luego, señores, al hacerla... Esto no tiene nada que ver tampoco que seas influencer o no seas influencer. Eso es como decir que seas futbolista implica que tu pareja no va a durar absolutamente nada. Bueno, ahí tienes a Messi con la misma novia desde que eran chamaquitos. No, es nuevamente una cuestión de valores. No de valor. De valores. Es una cuestión de valores. Y mientras no se entienda que el problema real que hay es ese pues todo lo demás le va a salir para el culo. Y siempre van a ir quejando si todos los hombres son una mierda y todas las mujeres son iguales y todas las que he tenido me han engañado. Y claro, ¿dónde estás buscando, campeón? ¿En Tinder? ...la ella pública. Imaginaos que ella es una buena persona. Esta chiquilla, ¿no? Es una buena persona. Ahora, de repente, a esta chiquilla le va a caer una cantidad de mierda encima de gente inventándose cosas, conversaciones, mil cosas. La van a inflar la cabeza de cosas de mierda. No aprende, Ricky, hermano. Tú a mí me puedes contestar, pero espero que no, diciéndome, ¿pero quién eres tú para opinar de mi vida? Bueno, soy uno que, como todas las personas, en el momento que tú haces algo público, va a poder opinar, hablar y decir. Y simplemente creo que no aprendes, hermano. Y yo, en tu caso, me daría... A día de hoy me da pánico. En tu caso, me daría terror. Terror. La verdad. Yo no lo haría nunca, tío. Yo creo que Ricky sabe que le saca rédito a todo esto. Creo. No lo sé. Creo. Pero está. Nunca lo haría. Lo siento. Y no lo entiendo. ¿Para qué? ¿Qué está enseñando? ¿El trofeo? Mira qué buena está mi novia. ¿En serio? Espero que no. Sí. Es lo que está haciendo. Sí. ¿Por qué, Antonio? Bueno, Antonio lo sabe también, pero tiene esa necesidad. Antonio, a todos cuando nos cagan... Por eso, les voy a decir. Si ustedes saben que perdieron... Mira, yo ayer perdí cinco juegos seguidos de baloncesto. Y me duele. Me duele muchísimo. ¿Ya? Pero en este caso, en el caso que es una mujer que te engañó, mano, eso se te queda adentro salado. Y más cuando es público. Si yo no te lo cuento, tú no sabes que yo perdí cinco juegos seguidos de baloncesto. Tú no te enteras. Pero lo de Ricky y Eddie fue humillación pública. Por tanto y demás, tú vas a buscar la manera de enmendarlo. Lo peor que puedes hacer es lo que está haciendo Ricky y Eddie porque queda sumamente evidente. Y además porque la chica que te vas a encontrar puede ser una chica... No estoy diciendo que sea igual porque no conozco a esta. Quizás es la mejor mujer del mundo. Yo, las mujeres con tatuaje me hacen sospechar. Pero soy así, recuerden. Me autoidentifico como Boomer. Recuerden eso. A mí me hacen sospechar mucho. Tatuajes de serpientes, esto, lo otro. Había que ver qué dice la frase que tenía tatuada por ahí. Yo me fijo mucho en esas cosas. Y sí, si me van a preguntar si he estado con mujeres tatuadas. ¿Saliste bien? No, no salí bien. Tengo la comprobación, el cuño de comprobación ahí. No estoy diciendo que todas las mujeres tatuadas sean malas. Ojo, cuidado. Estoy diciendo que sospecha, amigo. Entonces, como tú tienes que demostrar que tú de alguna manera recuperaste tu autoconfianza y que tú ya eres persona nuevamente, lo que haces es buscarte una chica que esté buena rápido y mostrarle en red. Mira qué buena que está mi novia. Es la necesidad que hay. Y lo entiendo. Pero es lo que haría un chamaquito. No, no digo él. Digo en general lo influencer. ¿Para qué? Es que no entiendo esa necesidad. Y luego, sinceramente, si me sale un poco la maldad hacer famosa a una persona que conozco de hace poco, oye, no sé, resolverle la papeleta y que pueda tener unos ingresos a una persona que conozco de hace menos de un año, o así. Oye, no sé, creo que... Y que encima me la pueda jugar. Es que... Porque claro, al final se habla cosas de mí que la gente no sabe. Yo que sé, amigo, llámame loco, ¿eh? Llámame loco, pero eso a mí me da un poco de yuyu. Y os lo dice un tío que le ha abierto las puertas a mi pareja, a mi familia, con todo. O sea, que a mí me la puede jugar igual. Por poder, por poder puede. Pero no es pública esa relación, ¿entiendes? No expongo mis relaciones en redes sociales. ¿Me entendéis? Me la pueden... Me pueden hacer exactamente lo mismo. Yo llevo 10 años casado. Mi pareja sabe de mí todo. Mismo que Ricky Evis, pero no públicamente, tío. Lo mismo. Yo no me libro de nada. Yo no soy mejor que él. Pero sí que evito, tío. De verdad. Hay que... Hay que... De verdad. La gente lo influence. Yo sé que hay que sacar contenido. ¿Vale? Y no hablo de Ricky en general. Dejar de sacar a vuestras parejas que no se dedican a las redes en las redes. Porque luego viene la depresión, la ansiedad, los problemas. No seáis tan tontos. De verdad que yo he llegado aquí el último, a las redes sociales. Es que he llegado el último. Y es que no aprendéis. Es que no aprendéis ninguno. Es que todo se repom, pom, 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 pom. No aprendéis ni a tiros. Mirad Wismichu. Wismichu se llama. No, Wismichu no, coño. Qué cojones, tío. Pues sí. Es que no me acuerdo el nombre ahora. No, Wismichu no, coño. No, hombre. Este no. Este no. Me confundí. Qué cojones. Este no. Tío. Vegetta 77, el amigo. El amigo de Vegetta 77. El de los ojos achinaos. Joder, él. Tiene una leyenda de YouTube. Willyrex, coño. Digo yo, Wismichu. Es el gilipollas. Mirad Willyrex. La de años que se tiró con la pava y no la sacó en redes. No sabía en quién es Willyrex. Hasta que se casó con ella, ¿sabes? Hasta que se casó con ella. Es que es el claro ejemplo de hacer las cosas bien. Wismichu, Vegetta 77 y compañía. No sois tontos. Vegetta 77 no sé quién es. Wismichu sí. Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. O sea, hasta que no conozcáis a una persona, hombre, mujer, perro, bien, bien, de verdad, bien, que ya esté consolidada esa relación, no la saquéis en redes. No seáis gilipollas, tíos. Tías. Para poner que eres el... Aquí sí estoy de acuerdo. Esto que dijo sí tiene coherencia, que es que hasta que no la conozcas bien, bien, bien y tengas una relación consolidada, no la saques en las redes. Eso sí, sí estoy concuerdo. El amor de mi vida, mi más bonita casualidad y una foto en una puesta de sol. ¿Sois tan tontos? En serio. ¿Tan tontos sois? Hermano, que más de uno de los que os veo hoy estáis más en los 30 que en los 20 ya. Es que es verdad, por favor. Que yo entiendo que el amor es maravilloso, pero con cerebro, amigos. Con cerebro, amigos. De verdad, por favor. ¿A quién tenéis al lado? ¿Qué gente tenéis al lado? ¿A Dios pone los pies a la tierra? Es que yo flipo. Yo esto es lo que creo, que aquí estoy 100% de acuerdo con Antonio, que creo que es que ¿qué familias son las que ustedes tienen al lado, brother? ¿Quién es tu familia? ¿Quién fue tu familia, brother? Yo a veces me pregunto esto de gente como Logan Paul este, por ejemplo. Que ellos sí, hicieron muchísimo dinero, pero a la misma vez me pregunto ¿qué familia tenías tú al lado? Porque, bro, alguien que vea a alguien, alguien que vea a otra persona, disculpen ahí la redundancia, pero ves a otra persona que se quitó la vida en un bosque. Y tú te cagas de la risa y lo grabas, ¿ok? Te cagaste de la risa y lo grabaste. Pero si algo en tu subconsciente no te dijo bro, esto no lo puedes subir ni en pedo en un video de YouTube, ya verlo, cagarte de la risa y grabarlo, me parece una salvajada. Pero si aún así algo te dijo que estaba bien subirlo en YouTube para que lo vieran millones de personas, es apaga y vámonos. Y ahí sí me pregunto ¿quién crió a estos chamacos? ¿Quién los crió? Diego Drifus. Es lo único que se me ocurre. Es que me moleste, ni mucho menos, a mí me vale ya que tú. Pero sí que veo que no aprendéis ni a tíos. El chico de TikTok que es un máquina, tío, que hace videos de humor. La lía sicora esa se la juega públicamente, pum, cuernazos. Yo ya no respondió en mi... No sé ni quién es. Después de eso, no salvo con una tía en redes ni a tíos, ¿sabes? De verdad, qué mal, tíos. No aprendéis. No sé ni quién es, pero muchas de esta gente yo creo que aprovechan también que eso les da un tirón más grande. Yo creo que será que yo soy un viejo, aunque no soy mucho mayor que esta gente, vamos, no soy mucho más mayor que esta gente. Bueno, no la pongo tanto, cinco años les saco aquí a compis. Yo soy más joven que Rubius, que Auronplay, soy más joven que ellos, aunque no lo parezca, claramente. Me choca, tío. Me choca que... ¿Qué edad tiene Rubius y Auronplay? No sé qué edad tienen. ¿Qué edad tienen esa gente? 34. Yo cumplo 36, así que... Claro, yo tengo 36 ya, pues los cumplo este mes, así que tal. No sé, que gente que lleva tantísimos años en este mundillo sean tan palurdos. Sí, estoy bastante de acuerdo con Antonio en este vídeo.